El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República, que tienen que ver con depósitos de dinero en el extranjero. No sé si una o dos cuantas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado, de una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna. No podemos nosotros culpar a nadie, y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. El presidente explicó que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien le informó de las denuncias por depósitos en el extranjero que involucran al magistrado Medina Mora, y reiteró que la instrucción hacia los funcionarios públicos es que cada vez que se sepa de movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, se turnen de inmediato a la Fiscalía. Todo se presenta a la Fiscalía General, que es, como todos sabemos, a partir de hace poco, completamente autónoma, independiente. Voy a estarlo repitiendo. Ya no es el tiempo en que la Procuraduría dependía del presidente y que había consigna. Desde Puebla, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, el presidente también anunció la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual se atenderá la construcción y rehabilitación de 173.000 escuelas en todo el país. Sostuvo que en esta primera etapa se destinarán más de 20.000 millones de pesos. Y cada escuela va a manejar sus recursos para construcción, rehabilitación, mantenimiento de las aulas, de los planteles educativos. Son dos etapas. Primero, 103 mil escuelas, las más abandonadas, las que están en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas, con esas escuelas vamos a iniciar. En una segunda etapa, 70 mil más para cubrir las 170 mil. Explicó que los recursos serán entregados directamente a las escuelas para que sean los padres de familia quienes los administren.